¡Gracias por ver el video! 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 cero, es un comentario de una persona con mucha falta de madurez o una persona que simplemente no sabe ordenar sus ideas y expresarse. Porque tú no puedes generalizar que todo un grupo de personas que consumen un contenido son idiotas o son chivolos mongoles, como lo llamaron ayer, ¿no? ¿Por qué? En un directo tú puedes encontrar desde la persona más básica, tal vez como un escolar o un universitario, hasta personas profesionales, un científico, un ingeniero, un contador, un doctor, puedes encontrar de todo realmente en un directo. No entiendo cuál es el motivo de intentar atacar a toda una comunidad sin motivo. Eso me suena, eso me suena a pucha, no sé, no sé cómo lo puede expresar. El punto es que no deben hablar así. Un ejemplo, yo como figura pública no puedo decir, ok, la gente de tal streamer son unos tremendos chupapingas. No puedo decir eso, ¿saben por qué? Porque yo tengo una responsabilidad como streamer, porque jalo a mucha gente, por así decirlo. Y realmente esa sería una gran falta de profesionalismo, a mi parecer. Y no me pareció. Yo como les comento por mi parte, no quiero generar polémica con esto, solo doy mi opinión porque un streamer le debe todo a su gente. Son así las cosas, ¿me? Y yo realmente, pues, no sé, pues, realmente se me caen con esos comentarios, en verdad. Porque supuestamente son gente que yo admiro bastante, son gente que yo respeto y con esto se me caen por completo, en verdad. O sea, pero tal vez para cerrar este tema, solo quiero decir algo. Bueno, que la gente hable mal de nosotros, eso solo significa que seguimos avanzando, nada más. Es lo único que voy a decir, en verdad. El tema del, así, así como crece el apoyo, crece el hate. Y realmente a mí eso lo veo como un avance, lo veo como un logro. Así que realmente me da muy igual, pero como les comento, ustedes son putas, ustedes son la gente que me apoya y yo siempre voy a sacar la cara por ustedes, en verdad. Yo realmente, a mí sí me insultan, a mí dicen, oye, putas, eres un concha de su porque juegas techies, por tu culpa la gente me caga en mi ranking. A mí me da igual, pero que se metan con ustedes no me gusta, en verdad. Porque no tiene que ser así. Métanse con el streamer, métanse con el contenido del streamer, no con su comunidad, porque la comunidad no tiene la culpa de nada, en verdad. Es lo único que voy a decir. Y ahora sí, gente, pues yo ya me retiro, yo realmente no quiero hacer polémica de esto, solo les comento que no me parece, ¿ok? No me parece esta cosa, en verdad. Ahí, a mongol, tumemos al serrano gamer. ¿Por qué serrano gamer, men? ¿Quién está hablando mal de mí? Nada, tranquilo, chicos, son cosas que ya han pasado, vean. Sí, el internet está al culo, ¿no? Muchas gracias, gente. Como, miren, gente, o sea, tienen que verlo de este modo, miren. Un ejemplo, un ejemplo, miren, ah. Mi papá, mi papá antes veía esta guerra. Oh, viejo, ¿qué veías? Este guerra o combate, ¿qué veías? Mira, mi papá antes veía esto de guerra. Por las tangas, por los culos, decía. No, mi papá, mira. Ya, mira, mi viejo veía antes esto de guerra. Ya, o sea, porque mi viejo, o sea, mira, mi viejo es una persona que toda su vida ha chambeado, toda su vida puta la ha guerreado. O sea, tú lo puedes juzgar por ver una serie así. No, pues, es como que muy raro. Un ejemplo, a mí, en lo personal, yo suelo consumir mucho contenido de... De show part, de los Simpsons. Y porque ve eso, no, no, no. No es que me haga mala persona, porque es un contenido tóxico varias veces, ¿no? Pero no es así, pues, chicos. No puedes juzgar a alguien por su contenido, gente. No es así, manos. ¿Alguien me puede explicar qué es eso? Ya es suficiente, gente. Así me voy a dormir. Así zafo a dormir. No, no voy a dormir. Voy a zafo a arreglar el internet nomás. Ojalá, mamita, ya está viendo. Pucha, mi mamacita que me mira, seguro. Mi mamacita me mira en directo. Y mi tío, bueno, ya lo último que voy a recalcar es que cuando tú hablas mal de alguien, hablas peor de ti mismo. Cuando tú ofendes a alguien, te ofendes al que se rebaja eres tú. Como dice, respeta para que sea respetado. Nada más, men. Es muy simple, men. Es realmente muy, muy simple, manos. Tú no te metes con nadie, nadie se mete contigo. Tú respeta, te respeta. Pero parece que hay gente que no sabe opinar, men. Hay una gran diferencia entre una opinión y venir a tirar mierda, men. Un ejemplo. Yo opino de Smash. Pucha, ¿sabes qué es Smash? A mí Smash, pucha, me parece que hace esto, pero no me gusta porque me parece muy callado. Ya, esa es una opinión. Pero algo muy diferente es o ese gordo baneado de mierda no me cae. Eso no es una opinión. Eso es que está que el tío hate, men. Se dan cuenta de la diferencia. Hay una gran diferencia. Respeto, guarda, respeto. Y las cosas son así. Bueno, chicos, ahora sí, pues yo ya dije mi punto de vista. Realmente, ya si AdGamer mañana sube un video que lo suba, a mí me da igual. Yo, ahora sí, ya me voy a descansar. Realmente, muchas gracias por estar acá. Como les comento, yo no quiero hacer polémica de esto, pero como me están pidiendo opinión, esa es mi opinión, ¿ok? Respeto, guarda, respeto, gustos personales se respetan y nada más. Ahora sí, chicos, lo mando con una tetuda o con una flaquita bien chévere por ahí. Los voy a mandar con... ¿Con quién los mando? Con Timado, con Charapa Gamer. Los voy a mandar con... No, 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 no hagan tonterías. Lo voy a mandar con la beba, ¿ya? Lo mando con la beba sideral. Chicos, cuídense mucho. Hasta mañana. Nos vemos. Chau, chau. Descansen. Adiós. Adiós.